Tuvimos una gran experiencia al compartir con la OASI, con la parte médica, todos los temas de salud pública de importancia internacional, la Organización Panamericana de la Salud, la Autoridad Sanitaria en Colombia, el Ministerio de Salud, y la Autoridad Sanitaria a nivel distrital, la Secretaría de Salud. Es necesario que continuemos preparándonos, preparando el talento humano, actualizando nuestros protocolos, procedimientos, y adicionalmente trabajando con las 17 entidades que hacen parte del Comité de Sanidad Portuaria Distrital. Como punto clave y creo que lo más importante que nos queda de este panel es la importancia de que se articulen las autoridades dentro de un aeropuerto y en un país para poder atender una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es muy, muy, muy necesario actualizar, hacer los simulacros y continuar ese trabajo articulado con todas las dependencias. Creo que esta es la enseñanza que tenemos que replicar al interior de nuestras entidades y al interior de los aeropuertos. Es muy importante que sigan todas las regulaciones en materia aeronáutica y en materia en salud pública, porque eso nos ayuda a protegernos a todos. ¡Gracias!